Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor Guardo un recoveco en el alma, que recuerda a tu cara como nadie la vio Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos Vivo en un jardín sin malvones, un saguán sin salones, tu amistad quinto C Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer Supe que mentías y todo por el bien de los dos Y otra vez seremos dos extraños Otra vez volver a hacernos daño Otra vez estoy en el fondo del dolor Y otra vez tú y yo por el bien de los dos Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja de ser Tengo un poco de soledad que se queja y la otra que no me deja de ser Tengo un poco de soledad que se queja y la otra que no me deja de ser Gracias.